hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un videíto más de unboxing y ahora el que corresponde a lo que es mi pedido de arabella y pertenece a lo que es la campaña número 6 así es como venía la portada del folleto en el cual pues yo solicité o adquirí algunos productos la caja pues es de regular tamaño no está tan pesada no es un gran pedido como ya es costumbre y fuera de ella me llegó lo que es esta cubeta multiusos que viene en este color azul muy bonito y que tiene una capacidad de 4 litros y pues en ella podemos tal cual como les digo es una cubeta multiusos podemos agregue guardar desde lo que es un agua de sabor de fruta leche no sé de incluso hasta cereal ahora sí que ya es idea de cada quien es una cubeta multiusos que tiene una buena capacidad y venía en súper promociones lo que es en la contraportada del folleto en tan sólo 40 pesitos ya que su precio regular es de 80 pesos y pues ahora sí la caja la voy a voltear como sabemos pues es más fácil abrirla por la parte de abajo ya que en la parte de aquí pues trae lo que es bastante silicón y pues ya volteada mi caja voy a hacer esto de ahora sí que tratar de desprender esta parte y pues ya así es como luciría y primeramente por la parte de arriba me aparece lo que es mi hojita para solicitar lo que es mi pedido aunque pues éstas nunca las utilizo siempre lo hago por internet aparte o sea ahora sí que a través de lo que es la app de dama arabella y también nos vienen algunos flyers como por ejemplo este que nos dice que es una sensacional oportunidad de ganar y vienen estos canastitos donde dice que tan sólo por ingresar un pedido de en campaña 8 con un importe mayor a 750 pesos precio de folleto la recibiremos en campaña 10 y lo que es en este otro viene un incentivando para crecer donde nos dice los premios que podemos ganar por ingresar unas invitadas y también lo más nuevo en campaña 8 que vienen siendo estas loncheras las plumitas multitinta algunos relojes el moñito y la colonia para dama de beauty ángel y un tan antitranspirante alumbre y aloe vera y también viene otro lo que son ya ahora sí mis dos folletos de la campaña que corresponde a la 8 que ya por ahí yo les dejé el videíto de qué fragancias están disponibles durante estas campañas por ahí les voy a estar dejando el link si no se me olvida y pues miren aquí lo primero que también segunda parte porque ya primero ya les mostré es este utensilio para hacer y decorar lo que vienen siendo postres viene así la jeringuita realmente viene súper bien trae lo que son 24 discos decoradores 6 boquillas decoradoras y una duya y pues así es como viene su presentación no la puedo abrir porque es un encarguito pero pues ahí se puede apreciar cómo es que vienen las piezas y ya saben qué precios por ahí se los voy a dejando en una orillita también me llegaron dos jueguitos de estos vasos con colores súper llamativos trae dos en color naranja dos en verde y dos en rosa son colores neón y estos tienen una capacidad de un litro cada uno cada vasito y también por ahí les voy a estar dejando el precio de el paquetito de los vasos y también me llegó este jueguito de rulos para hacer este chinos hacer rizos hacer caireles nos dice que es un kit de rodillos y pues contiene lo que vendrían siendo 10 piezas están súper bonitos los colores y también me llegó esta fragancia que miren llegó así medio maltratada es la serenela deluxe es la que viene la zapatillita pero en color dorado hace poco que recibí la de color violeta y no sé si haiga otros tonos miren está súper hermosa tiene lo que es el glitter y pues esta ya la estaré guardando para después hacerles el segundo vídeo de mis perfumes con glitter porque pues ya he estado adquiriendo algunos otros y esta como les digo es la que pues tenía también en mi lista de deseos no sé si haiga otra de otro color porque hasta donde sé solamente está esta y la de color violeta y también me llegó este reloj que este es para mi hijo este plástico y viene así en esta presentación y nos dice que contiene una pila botón y es para niños mayores de 3 años y pues contiene lo que es esta pieza de este reloj y también me llegó por aquí a ver veamos es una faja tubular negra que viene siendo unitalla y contiene una pieza no la puedo abrir porque también es una encarguita entonces por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo es que venían el folleto también me llegó este cilindro esta botellita que está súper súper bonita que es de fénix y también de igual manera les voy a estar dejando la imagen de cómo viene este cilindro el plástico pues espero sea resistente pero pues ya le me estará diciendo y le estaré preguntando a la chica que me la encargó qué tal le estará funcionando y también me llegaron dos cremas de esta de jalea real que son crema facial multifuncional perdón llamando lengua trabando dijo y estas traen 75 gramos cada una ambas son iguales son dos dos cremitas que pues yo creo que se han de ser muy buenas porque si me las han estado encargando mucho y también miren me llegó lo que es esta cremita este gel corporal que es con jengibre y canela que me parece que es un gel reductor por ahí les voy a estar este mencionando o dejando para qué es porque no recuerdo por ahí este me lo solicitaron y pues ya la información que venga se las dejo en una esquinita también me llegó este gel esta cremita que es tal cual un gel refrescante con extracto de caléndula, árnica y tepescohuite y aloe vera que nos dice que tiene una acción calmante y refrescante esta al parecer es para déjenme ver, déjenme ver dice que reduce el ardor y dolor e inflamación me imagino que es como para las quemaduras y pues también me lo encargaron y me llegó también este tratamiento 12 en 1 que es un como champú un tratamiento para el cabello que contiene queratina y biotina y nos dice que se debe de aplicar una cantidad moderada del producto de preferencia sobre el cabello limpio y húmedo no se enjuaga y se peina como se acostumbre es como si fuera una cremita de peinar pero que pues en sí viene siendo un tratamiento y también me llegó la fragancia esta nueva pero miren como me llegó con la cajita abierta y es la green que está súper súper hermosa y me llegó con el protector me imagino que al revés porque yo creo que el piquito debe de ir para abajo no sé me gusta el detalle este tiene textura miren el cristal el color verde está súper súper hermoso y ya lo estaremos probando a ver qué tal su aroma para darles a conocer si vale la pena o no adquirirlo y voy a sacar ahorita estas piezas pequeñas para mostrárselas también me llegó lo que es este tónico capilar anticaída que contiene romero viene en spray y contiene 75 mililitros otra cosita más que me llegó fueron estos moldes para hot case que están pues pequeñitos yo creí que iban a estar un poquito más grandes y están súper súper churris para unos minis hot case miren estos los solicité yo porque los quiero pues para prepararles unos hot case ahí decorativos a mis hijos y dejenla abro para mostrárselos y pues miren así vienen bueno están de buen tamaño tampoco tampoco están tan exageradamente pequeños pero ya estaré checando si me funcionan o no y estaré adquiriendo algunos otros espero que salgan de otras figuras realmente no he puesto atención creo que fue la única vez que los vi de igual manera a lo mejor ya estaban saliendo y yo ni siquiera había checado y también me llegó este que es labial en gel este venía en la sección de remate que ya se los estaré mostrando les dejo por ahí la imagen porque espero utilizarlo en los productos del mes de abril y dejen saco este papelito también por aquí nos dice que es un premio exclusivo para ti cucharón multiusos a tan solo tres pesos que tienes que hacer para adquirir este premio solo ingresa tu pedido de campaña de campaña 8 y solicitarlo junto con el pedido y pues por ahí viene lo que es la clave para quien guste apuntarla R4 136 y me imagino que no tiene límite pueden adquirir las que quieran porque pues no nos dice o si ustedes la encuentran por ahí me comentan también viene la hoja de mi surtido toda maltratada y aquí está el neceser que me gané la campaña anterior pero que no me llegó porque pues había sido muy solicitado pues lo habían ganado muchas entonces como que se agotó y déjenlo abro para mostrárselos y pues este viene así miren en este color azul con rosa la tela la tela es bastante brillante es poliéster y pues trae lo que es el cierre de lado a lado y pues viene de esta manera así digo está de buen tamaño realmente si me gustó y pues algún uso le daré ya sea para estar guardando algunos cosméticos algunos esmaltes o incluso algunas fragancias de frayche que estoy adquiriendo en este momento y pues voy a sacar estas cositas pequeñitas estos esmaltes de aquí para mostrárselos y miren también el cartón todo recortado que supuestamente es para proteger nuestros productos y también me llegó este que es un fijador de maquillaje en spray que es de jalea real y ahora sí voy a sacar esto para mostrárselos y también ya pues sacando de la caja me llegó este esmalte de rose gold que es de amouret y este dejen ver si enfoca el tono es el rose gold y también me llegó este elixir que es de la fragancia de luna me parece que es luna midnight porque pues en si viene la cajita en color negro y viene bastante apretadito y miren así viene el diseño está súper coqueto realmente muy muy bonito y también lo que es este polvitos aromáticos polvos luminosos de la colonia hada y este que es un gel para cejas de jalea real y este es el tono creo que ni tiene aquí por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo venía en el catálogo y también me llegaron estos esmaltes que son de la colección de unicornio que están súper súper bonitos y estos llevan por nombre el tono spice no sé cómo se pronuncie y este otro en color azulito que lleva por nombre que ni se quiere alcanzar a ver porque tapa algo allí de de lo que es el sellito del logo y no me dice no alcanzo a mirar el nombre pero ahorita les voy a mostrar los tonos como venían en el catálogo y pues miran aquí tengo los tonos de los esmaltes y en sí pues el rosa vendría siendo este que es el K 142 que como se puede apreciar pues es totalmente diferente a como se ve en el folleto y también el otro que es el spice que es K 238 que vendría siendo este y de igual manera miren totalmente diferente el color y el 143 que es este azul que acá se ve como medio violeta que también es totalmente diferente y el 140 que vendría siendo este que es el tono Vixes y este de Vixes son dos el tono Muse que es el K 239 que es este que se puede apreciar y el color amarillo que es el gur que vendría siendo este y también el K 239 que es este color rosa que vendrían siendo esos los esmaltes en total fueron 8 esmaltes algunos repetidos porque me lo solicito otra personita los que son los seis son mis esmaltes para mí y pues esto sería todo al parecer pero se me anda quedando este otro esmalte de jalea real que es el de la colección no recuerdo si es de las nude no es chima dejen ver si la encuentro en el folleto para mostrárselas no miren es este de esta colección que venía en tan sólo 20 pesos y es este tono que en sí nos aparece así la modelo pero pues se ve un poco diferente a como viene en el catálogo y pues esto fue todo espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba algo en los comentarios como por ejemplo si tú conoces estos productos son de tu agrado o no o qué fue lo que te llamó la atención de lo que te acabo de mostrar y además de que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho active la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video bye bye